Se viene Israel, va restando bien parado en el fondo Chagas y el que corre es de los Santos y el que la busca es Ibrahim Ibrahim tiene la pelota pero ya va cerrando para Uruguay tirando García hacia adelante ahora el que cierre es Israelov va dejando para el arquero Sarfati que resta mandando el balón adelante despeja Uruguay por intermedio de Chagas la levanta en la mitad de la cancha Sidías la viene buscando Franco González pero ya la tiene el capitán Mamut Mamut que va dejando la pelota para Ibrahim el que la pide solo por este lado hay que tener cuidado el señor ahora va tocando cortito atrás para Israelov Israelov que la va jugando al medio presiona Uruguay sin embargo va saliendo ahora con la pelota Lenkim Lenkim que deja para Israelov toca y toca Israel se viene Israelov por el otro lado el que aparece Revivo corre Revivo Revivo que la va jugando para Ibrahim Ibrahim que comienza a moverse por todo el frente de ataque va dejando para la posición del jugador número 12 así Sibli Sibli que la termina perdiendo y se viene Uruguay esta me gusta eh se viene Uruguay tensela Franco González así se entrevera Franco González la pierde solito y ahora sale Maturro recuperando la pelota sigue Maturro vamos Maturro carajo sigue Maturro no mata el arco pego en el palo gol gol uruguayo gol uruguayo gol de Uruguay gol Franco González gol de Uruguay Maturro que se venía gol de Uruguay no va gol de Uruguay gol de Uruguay Uruguay un Israel cero le dije vamos Maturro remato al arco la pelota que rebotó en el caño se venía Maturro se venía Maturro y llegó Maturro para rematar al arco y en el rebote más rápido que todos más rápido que nadie llegó para definir Anderson Duarte y mandarla a dormir a las piolas Uruguay uno el cero carajo gol 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 vamos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos una gran patriada de Alan Maturro se lanzó al ataque el lateral izquierdo el 13 uruguayo el remate abajo pegó en la base del caño más rápido que todos Anderson Duarte para poner arriba Uruguay está bien juega mejor Uruguay y en estadios una fiesta Anderson Duarte abrió la cuenta para Uruguay somos una empresa en crecimiento con una sólida formación en ventas alquiler tasación y administración de propiedades las propiedades torre punta derecha local 06 avenida Roosevelt parada 15 vamos a aguantarla ahora la tiene Maturro Maturro que pone el pelotazo largo para Franco González no puede dominar pelota afuera la tira afuera así el jugador Binza Binza que lateral que va a jugar Maturro Die Matur viajes de Diego Machado traslados nacionales e internacionales en Cochecama unidades doble piso de última generación por contrataciones 099 895 383 venía la pelota para Ferrari pero ya la tiene Sarfati que la manda hacia adelante Sarfati que mete un pelotazo largo va Chagas Chagas que la hace rebotar allí en la marca de Ghibli valora afuera saque lateral de Uruguay tiempo cumplido en la plata tiempo cumplido el hogar Uruguay por 1 a 0 carajo nos estamos metiendo en la final del mundo pero faltan unos segunditos vamos arriba Uruguay baja el grito de Uruguay no más pelota que viene intenta dominar a Sicily la pelota está afuera hay lateral israelí van jugando la pelota atrás allí el que marca notablemente Ferrari dejando todo se viene Israel por aquel lado la tiene revivo sale con todo el capitán y a correr se ha dicho el que la busca ya hay falta 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 tiro libre para Uruguay Supergaona los espera todos los días de 7 y 30 a 22 horas con las mejores ofertas carnicería panadería roticería comestibles frutas verduras Supergaona Valle Ordoñez y Cervantes con reparto domicilio 092 729 299 hay tiro libre uruguayo va a ganar Uruguay lo va a ganar la celeste Uruguay 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 la puta madre que nos parió Uruguay está en la final del mundo Uruguay no va Uruguay carajo Uruguay para todo el mundo lo gana Uruguay Uruguay está en la final vamos arriba a la celeste estamos en la final del mundo un gran partido de Uruguay justamente ganado de principio a fin una victoria inconmensurable la sección celeste con rendimientos la verdad notable de Maturro de González lo que hizo Ferrar ingresando en el segundo tiempo Uruguay va a jugar la final del mundo y lo gana Uruguay increíble Uruguay se mete en la final del mundo sin suplente cayéndose adentro de la cancha ganando el este Israel que era el cuco del campeonato carajo Uruguay no va ya está bajando Víctor Hugo Castro seguramente para trabajar allí en zona mixta lo gana Uruguay todo es alegría Rodolfo Uruguay carajo y la emoción y el grito de soy celeste un estadio de pie gritando por Uruguay y bueno ya me imagino este estadio el domingo colmado de uruguayos en Barraca Cinco Esquinas está todo lo que te imaginas todo para la construcción y el lugar visita nuestra tienda online barracacincosquinas.com.oy barracacincosquinas de Empando y San Carlos con envíos a todo el país somos Maldonado destino de inversiones aprobamos millones de metros cuadrados de construcción generando trabajo para nuestra gente junta departamental de Maldonado qué calidad que tiene ese equipo como los productos del Emporio del Sabor presentes en todos los acontecimientos importantes servicio de Lange panadería rosticería aventura alegre y solís Maldonado teléfono 091-880-992 en punta del este no falta nada porque todo todo lo tiene Ferretería Puerto para el electricista el pintor el constructor el sanitario Ferretería Puerto en la península calle 24 entre 23 y 21 gana Uruguay en la plata y está en la final el carajo de la Copa del Mundo su 20 me lo dijo Robolfo antes de salir Uruguay hasta la final en la plata no paramos y acá estamos señores a través de Voces FM lo gana Uruguay el gol lo hizo Duarte no importa si medio a cero no importa si con una pelota en el palo Uruguay está en la final en el estadio es una fiesta y es una fiesta y la gente delira y allí Duarte con la bandera de Tacuarembó y las manos de Randall Rodríguez el Fernandino que fue determinante para aguantar el resultado cuando parecía que se venía el empate el festejo de los celestes la emoción de todos los uruguayos aquí en la bancada de prensa no hay palabra para describir lo que estamos viviendo y un día Pablo me dijo antes de salir para Uruguay y si terminamos en la plata relatando la final y era un sueño y se va a cumplir y es realidad y Uruguay va a jugar la final el domingo no tengo más palabras muy emocionado realmente la verdad esto es tremendo después analizaremos más tranquilo lo que ha sido el partido pero lo ganó Uruguay de principio a fin fue más que Israel encontró el gol de Duarte y después lo aguantó como pudo veremos contra quién en la final Italia y Corea eso se verá después ahora recuperar en lo físico en lo anímico estamos al 100% recuperar lo físico y bueno afrontar la final del domingo con todas las fuerzas exactamente Rodolfo te voy a pedir un favor quiero esa foto esa foto la quiero para subirla a las redes es la misma foto que hemos visto en todos los partidos de Uruguay un grupo unido un grupo donde la cabeza ha sabido plantear los partidos creo que salvo y lo dije los otros días el partido contra Inglaterra Broly ha leído muy bien a los rivales hoy se le plantó a Israel cuando pudo lo golpeó y créanme que lo golpeó y fuerte era el favorito acá acá veníamos de punto como a mí me gusta sin suplente con cuatro suplentes con jugadores lesionados con jugadores que arrastraban las patas en la cancha en una cancha que está espantosa porque la verdad llegamos acá con muchas dificultades les juro no podía creer cuando el personal de FIFA me dijo no hay luz arreglense como puedan no que me voy a arreglar como puedan acá me tienen que poner luz porque yo tengo que transmitir y tengo que poner con este relato Uruguay en la final para delirio de todos para todos los compañeros de la radio que están apoyando desde Maldonado para Rodolfo para Víctor Hugo para Elías que estuvo compartiendo el día contigo con nosotros la verdad una alegría inmensa para mi familia para Ana para los gurises la verdad Julián es el mejor regalo de cumpleaños que te puedo dar previvo que la va jugando para Ibrahim Ibrahim que comienza a morir